Después de estar varios meses viviendo literalmente en plena polémica por su ruptura amorosa con la actriz Michelle Renaud, el famoso y muy querido actor Danilo Carrera, recientemente reveló que se nos va. ¿Acaso esta ruptura le generó tanto sentimiento que de plano ya no puede seguir en el mismo país que Michelle? A través de sus redes sociales el actor comentó que efectivamente él se va de México, y que incluso dejará Televisa por un tiempo indefinido para dedicarse a esto. Hace ya aproximadamente cuatro meses que Danilo Carrera y Michelle Renaud terminaron. Aún así ellos mantienen una relación de amistad muy cercana. Incluso en varias ocasiones hasta se dijo que su rompimiento fue por pura publicidad y que en realidad ellos nunca habían terminado. Pero ahora más que nunca la separación es definitiva y hasta se tomará en cuenta la distancia. El actor confesó que por un tiempo indefinido se va a retirar de la actuación y estará radicando en su país natal Ecuador, dejando su carrera a un lado para ahora ser un empresario. Ante esto el exfutbolista contó que había puesto en pausa un sueño que tenía desde la niñez. Él quería ser el dueño de una hacienda en la que se cosechen plátanos y así poderle dar muchos empleos a las personas que viven en su país. Con sus propias palabras en su cuenta de Instagram Danilo Carrera escribió Hoy me siento muy orgulloso de poder enseñarles otra parte de mi vida, mi hacienda, mami bella. Cuando era pequeño siempre quise tener estas tierras y poder trabajarlas. Generar empleo y rentabilidad eran mis metas. La primera ya la cumplí y para la segunda falta poco. Finalmente en este comunicado Danilo señaló que él no estará solo en esta nueva aventura, ya que este sueño lo estará cumpliendo al lado de sus hermanos. Ellos ya estaban comenzando con la idea de tener un emprendimiento nuevo. Una decisión que por lo menos en lo que resta del año, él estará alejado de la actuación. Para terminar con su mensaje Danilo escribió Sin duda alguna, como lo hemos podido ver a lo largo de este tiempo, el actor de Hijas de la Luna ha vivido una de las rupturas más fuertes y escandalosas del mundo de la farándula. Aunque Danilo y Michelle han asegurado que se quieren olvidar de una reconciliación. A finales del mes pasado se les vio súper, súper cariñosos. Esto tan solo a unos cuantos meses de haber terminado y haberlo dado a conocer súper públicamente. A través de un video que fue publicado en el programa Suelta la Sopa, se puede ver a Danilo Carrera y a Michelle Renaud dándose tremendos abrazos, unos besos que ni en las novelas los hacían. Incluso se dijo que la expareja volvió a compartir una que otra noche de... despedida, quedándose juntos en el mismo lugar. Estas imágenes hicieron que muchos fanáticos se ilusionaran y los medios de comunicación hablaron hasta por los codos. Incluso se dijo que esta fue una excelente estrategia publicitaria para subir el rating de la telenovela en la que ambos están participando. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.